Se reveló una entrevista nunca antes publicada de la diva de la banda Jenny Rivera y sus fanáticos rápidamente han creado varias teorías de la conspiración quienes aseguran también de que quizás Jenny se encuentre con vida, así como lo escucha. ¿Quiere conocer más detalles? Pues acompáñame a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. El galán Brad Pitt asegura de que no se ha involucrado con ninguna mujer desde su separación con Angelina Jolie. Brad Pitt es ahora uno de los galanes más cotizados de Hollywood y ha sido vinculado a una serie de estrellas como Jennifer Lawrence, Sienna Miller, Kate Hudson y Charlize Theron, entre algunas. Sin embargo, el actor dice que siempre se sorprende al leer sobre su último romance cuando se topa con una historia sobre su vida amorosa. Él mismo dice, No sé con cuántas mujeres han dicho que he estado saliendo en los últimos dos o tres años y nada de eso es cierto. Brad admitió que ahora se siente más cómodo con su estatus como una de las estrellas más deseadas de Hollywood. La noticia de que supuestamente Enrique Iglesias y Ana Kournikova se van a convertir en padres por tercera vez está corriendo como la pólvora en las redes sociales. La noticia de que Enrique Iglesias y su mujer Ana Kournikova están esperando otro bebé sucede después de que el programa de televisión Al Rojo Vivo anunciara en exclusiva la noticia, alegando que el supuesto embarazo de la tenista Ana Kournikova era la verdadera razón por la que él viajó solo a España el pasado fin de semana para ofrecer un concierto en Madrid. El programa afirmó incluso que la deportista rusa luciría ya una abultada barriga y que se encuentra al menos en el segundo trimestre de gestación. Recordemos que estos dos cuidan mucho su vida pública. Tras la publicación de una entrevista nunca antes revelada de Jenny Rivera, sus fanáticos aseguran que quizás la diva de la banda se encuentra con vida. Se sostiene la versión de que Jenny Rivera sigue viva y que fue la misma cantante quien tuvo que tomar la decisión de dejar todo atrás, además de su fama, familia y amigos. Tal conspiración estaría hecha de la mano del FBI para reforzar legalmente a la nueva personalidad de Jenny, quien ante un peligro inminente habría decidido dejar de ser la diva de la banda para convertirse en una mujer normal. Aunque no hay pruebas concluyentes en la entrevista que se publicó, ella aseguró que las amenazas que recibía eran reales y hasta el FBI se puso realmente en contacto con ella para advertirle. La entrevista se encuentra disponible en el canal de YouTube del comunicador mexicano Pepe Garza, amigo íntimo de la fallecida cantante. ¿Usted qué opina? ¿Jenny Rivera de verdad seguirá viva? Si usted quiere sacar sus propias conclusiones, le invito a que vea esa entrevista con Pepe Garza. Hasta acá con los espectáculos por este día y antes de despedirme, le comento que el cuidado de mi rostro es gracias a la plusbel, salud y belleza en un solo lugar. Ellos se encuentran ubicados en el Boulevard Orden de Malta Plaza Montecristo, local 14 en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, y la otra sucursal es en la calle Cuscatlán, número 448 entre la 83 y 85 Avenida Norte de la Colonia Escalón. Visítelos, no se arrepentirá. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.